Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar una prueba no paramétrica, en este caso el test de Wilcoxon o lo que es lo mismo la prueba de rangos con signos, que utilizaremos cuando tengamos dos muestras numéricas que no sean normales. Para este ejemplo voy a utilizar estas dos muestras, una creada de una gamma y otra de una poasón, que como veis aquí no siguen distribución normales. Y lo que haremos será el equivalente a un t-test, es decir, ver si hay diferencias entre la media de estas dos variables. Antes de hacer este test tendremos que comprobar que evidentemente nuestras muestras no son normales. Para ello utilizaremos el test de zafiro, zafiro.test, que como vemos en ambos casos tiene un p-valor menor a 0.05, lo cual demuestra que ambos objetos no siguen una distribución normal. Una vez sepamos esto ya podremos utilizar el test de Wilcox. Para ello utilizaremos la función wilcox.test y dentro de ella pondremos los dos objetos o las dos variables donde tengamos nuestros datos que queramos comparar e indicaremos si están pareados o no. Yo en este caso voy a poner que no lo están. Una vez rellenado esto podremos pulsar y aquí tendremos el resultado del test. Su interpretación es bastante similar a la del t-test, donde nos fijaremos sobre todo en el p-valor. Un p-valor más pequeño que 0.05. Por lo que con esto podremos afirmar que ambos conjuntos de datos son diferentes. Además esto podemos verlo visualmente utilizando la librería tgplot o también sacando los descriptivos de los datos. Haciendo un gráfico de esta manera, primero creando un dataframe con ambas muestras y luego utilizando un gráfico de cajas podemos ver como la muestra 1 tiene valores mucho más pequeños que la muestra 2 y sus medianas no coinciden ni su rango intercuartílico tampoco coincide. Por lo que es normal que tengamos un p-valor tan pequeño ya que ambas muestras son bastante diferentes. Si queremos verlo con datos numéricos, aquí tenemos las medias y los cuartiles y como vemos no coinciden ninguna de ellas. Y con esto tan sencillo ya tendríamos hecho el t-test de Wilcox. Así que no olvides darle me gusta si te ha servido el vídeo, suscribirte y recuerda que puedes dejar en comentarios cualquier duda que tengas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.